hola de nuevo buen día en este vídeo vamos a ver cómo agregar notas al pie el documento por ejemplo ya sea para citar información o para hacer referencias en donde podamos estén o más bien en donde consultamos dicha información por ejemplo decir que ese texto fue tomado en un sitio web o que tal autor dijo tal situación es muy diferente la cita a no tal pie de acuerdo vamos a empezar con ubicar el menú referencias aquí en word y aquí vemos lo que es no tal pie muy bien si vemos la descripción la descripción dice que insertar nota al pie agrega una nota en la parte inferior de la página que proporcione más información sobre su documento si muy bien por ejemplo decir que la introducción fue consultado si en tal página especialmente de selección del texto le doy a que insertar nota al pie de acuerdo y van a ver que todo en este caso de todo ese numerito hace referencia a esta parte sí entonces y acá abajo me va agregando y aquí ya le digo que éste es que éste esta información lo obtuve de este libro y introducción que es un sí pero no los copio aquí le pongo el tema pero es importante saberlo la estructura del formato apa sí y ya lo va a pegar no entonces que tapa y le pongo acá por ejemplo por ejemplo obtenido de obtenido del sitio web consultado el primero de octubre 2019 por ejemplo si es la estructura básica que debemos tener y por ejemplo si yo quiero agregar una otra nota al pie no sé en referente a ese texto ya sea para una definición o ponerlo a esta parte que son los sic especialmente selecciona la palabra y voy a través a referencias y le digo insertar nota al pie y aquí ya me va agregando en este caso aquí ya le voy diciendo por ejemplo que tal vez esta definición la puedo respaldar con otra fuente de información y ya le digo que pues lo voy a tomar acá que es un sic por ejemplo y ya le pongo por ejemplo que es obtenido como el sitio web por ejemplo y le digo que es consultado tal día igual primero de octubre por ejemplo y así sucesivamente me acuerdo o simplemente no solamente tiene que ir ese tipo de información también pueden agregar por ejemplo definiciones no sé estén por ejemplo una palabra ya técnica ponerlo de este en las acrotas las acroticas por ejemplo ustedes lo seleccionan se van las referencias nota al pie y pueden poner la definición si en este caso hay que hacer referencia a montes estén en cantones rodales incluso de todo lo pueden lo pueden quitar por ejemplo si y le pueden agregar pongamos no y listo referencia a por ejemplo y así sucesivamente de acuerdo para eso pueden utilizar sus notas al pie muy bien espero que les haya servido este video y estamos a sus órdenes hasta la próxima vamos a ver y y y y y y y y